La renovación permanente de conocimientos en el área sanitaria es una constante que ayuda a mejorar la calidad de la atención al paciente. Eso lo saben bien en este departamento, cuyos profesionales están inmersos en un proyecto de autoevaluación que en este caso han aplicado a la atención a los pacientes diabéticos. Esta es precisamente una de las noticias de las que hoy os hablamos. Bienvenidos a los informativos de Cicova Televisión. Alicante ha sido la sede de las terceras Jornadas Nacionales de Cuidados Naturales, un espacio en el que se ha analizado el papel de la enfermería en la aplicación de estas terapias. Los colegios de enfermería asesoran a los profesionales que desean buscar en otros países una oportunidad para desarrollarse como enfermeras. En Castellón asistimos a un taller de risoterapia. Sacar la faceta más infantil de uno mismo ayuda a extraer una risa sincera que aporta múltiples beneficios para la persona. Cuatro meses después de la puesta en marcha del proyecto IEMAC, el Departamento de Salud Arnaud de Vilanova-Giria se ha autoevaluado para conocer los pasos a seguir a partir de ahora. Esta herramienta de trabajo permite la evaluación de organizaciones y en este caso se ha aplicado a mejorar la atención al paciente diabético. El pasado mes de noviembre el Departamento Arnaud de Vilanova-Giria ponía en marcha la herramienta de trabajo IEMAC-DM2 que permite la evaluación, seguimiento y mejora de la atención a pacientes, en este caso diabéticos. Cuatro meses después se han obtenido los primeros resultados. Temas de apoyo a la toma de decisiones de los clínicos, fundamentalmente los médicos de atención primaria y también desde las consultas de enfermería. Fomentar la capacidad de autocuidado del paciente, establecer sistemas de alerta, identificando posibles riesgos antes de que la situación de descompensación del paciente sea ya más difícil de manejar. Y también el trabajar todo lo que sería lo que llamamos el proceso de atención integrado. Con todos estos resultados ahora se priorizarán objetivos. Y van a trabajar primero en crear rutas asistenciales para el paciente diabético, después se va a crear una consulta online de endocrino y también de enfermera experta en diabetología. Formar grupos de trabajo en los centros de salud e ir implementando aquellas cosas que veamos como problema que no se ha resuelto. La evaluación de los resultados se seguirá realizando a medida que se vayan cumpliendo plazos marcados por la herramienta IEMAC para comprobar si se han cumplido objetivos o cómo seguir mejorando la atención al paciente diabético. Diferentes colegios profesionales de enfermería han creado un grupo de trabajo en terapias naturales. El objetivo es doble. Por un lado, que los alumnos en la universidad aprendan conocimientos sobre esta materia. Y por otro, que la administración acepte también como herramienta de trabajo las terapias naturales. Más de un centenar de profesionales de la salud se dieron cita en Alicante para participar en la tercera Jornada Nacional de Enfermería en Cuidados Naturales, bajo el lema La Salud Natural, un derecho de todos. El encuentro ha analizado el papel de la enfermería en las terapias alternativas como una opción para los pacientes. El enfermero es, somos unos profesionales que estamos en el intermedio entre el médico y el paciente. Y hacemos de psicólogos, hacemos de sacerdotes, la gente se confiesa con nosotros. Si nosotros le decimos que una terapia le puede ir bien, van a confiar en nosotros. Entonces somos un enlabón muy importante en la cadena de la salud. Durante la jornada, diferentes profesionales que aplican de forma habitual terapias naturales explicaron su experiencia. Lo que hacemos es integrar los cuidados naturales de forma normalizada dentro de los cuidados a los pacientes, de forma que lo que sería un centro de salud habitual, se encuentran con más propuestas y más argumentos para poder mejorar su salud. Nosotros se los proponemos al paciente y él decide si quiere hacer ese estilo de cuidados o quiere hacer uno más convencional. La jornada sirvió para presentar las técnicas de terapia natural que se aplican en el ámbito sanitario, como la salud geoambiental que analiza cómo afecta el entorno a las personas, la bioresonancia cuántica, la bioneuroemoción o la no-exiterapia. Para muchos profesionales sanitarios la posibilidad de optar a un puesto de trabajo en el extranjero siempre ha sido una muy buena opción laboral, algo que en los últimos años y por la crisis y la falta de ofertas laborales en nuestro país se ha convertido para muchos en la única opción. Los colegios de enfermería asesoran a aquellos profesionales interesados en buscar un puesto de trabajo más allá de nuestras fronteras. El Reino Unido es uno de los principales destinos, seguidos de Francia, Alemania o los países nórdicos. Desde el Colegio de Alicante advierten que hay que tener cuidado con ofertas fraudulentas y mirar bien las características de la oferta, no sólo el sueldo que ofrecen. El basarse solamente en el tema económico es un poco complicado porque si bien el sueldo puede ser más alto va en función del nivel de vida del país, es decir, con lo cual siempre antes de aceptar una oferta de trabajo hay que saber las condiciones de vida del país, es decir, si te vas a un país nórdico probablemente el sueldo sea muchísimo más elevado que aquí, pero también es cierto que te van a retener mucho más. Entonces normalmente las ofertas de trabajo van a variar dependiendo del país, pero el salario viene a ser más o menos equivalente. La puesta en marcha de las especialidades en enfermería ha sido una reivindicación histórica de la profesión enfermera y también una garantía de la calidad en la prestación de los cuidados. En la Comunidad Valenciana se cursan cuatro de las siete especialidades. De las siete especialidades de enfermería actualmente en la Comunidad se cursan cuatro. Obstétrico, ginecológica, matrona, salud mental, enfermería del trabajo y enfermería familiar y comunitaria. En 2013 se convocaron casi 400 plazas para matrona, de las cuales 51 fueron en la Comunidad Valenciana. 189 para salud mental, de ellas 11 profesionales estudian aquí, 21 plazas para enfermería del trabajo y aquí hay cursándola seis enfermeras y 244 plazas de familiar y comunitaria, de ellas 24 se cursan en la Comunidad, donde no se imparte ni pediátrica ni geriátrica. Pues bien, de todas estas especialidades, solo matrona tiene catalogadas las plazas para enfermeras especialistas y en salud mental el Hospital Provincial ofertó en la oposición de 2010 un total de siete plazas. Tenemos reconocidas las cuatro especialidades que tenemos, las cuatro categorías profesionales que derivan de las especialidades que tienen formación en la Comunidad Valenciana. Ahora estamos, en función de la demanda que tengamos de los recursos necesarios para atender a la población, pues ofertaremos las plazas ya, digamos, con la categoría profesional y la especialidad correspondiente. Las matronas celebran en Valencia su 17º Congreso Nacional. Será la próxima semana, entre los días 14 y 17 de mayo, en el Colegio de Médicos, con el lema por la Ciencia y la Convivencia, un encuentro en el que se tratarán temas como la prevención del riesgo laboral en las matronas, el rol de esta profesional en la violencia de género o las competencias profesionales del colectivo. La tasa de reposición del 10% está impidiendo a Sanidad la convocatoria de ofertas de empleo con las plazas necesarias para garantizar la calidad asistencial de los usuarios. Así lo ha denunciado el Sindicato de Enfermería Satche, que recuerda que con esta tasa de cada 100 enfermeras que se jubilen, solo se pueden ofertar 10 plazas de empleo público para enfermeras al año siguiente. El Instituto de Investigación Sanitaria Incliva ha entrado a formar parte de una red mundial de investigaciones oncológicas. Durante la inauguración del nuevo edificio, los responsables del Incliva han aprovechado para reclamar a la Generalitat la adecuación de la Ley del Mecenazgo al Espacio Europeo. El Instituto de Investigación Incliva acaba de estrenar nuevo edificio, 2.100 metros cuadrados en los que los profesionales de la sanidad valenciana desarrollan diferentes investigaciones. Quiero recalcar y agradecer el esfuerzo y el trabajo de los líderes y los componentes de los 39 grupos de investigación del Instituto, muchos de los cuales, además de su trabajo clínico y docente, investigan sin percibir contraprestación económica alguna. Carmen ha recordado que, aunque los recortes han golpeado con fuerza a la comunidad científica, la investigación es la mejor opción de un país para el desarrollo del mismo. La ciencia tiene que agudizar el ingenio para seguir investigando, por lo que algunos científicos han recurrido al llamado crowdfunding o micromecenazgo. Es una forma de conseguir fondos haciendo una llamada de socorro sobre nuestra situación. En ese sentido, los investigadores creen que es hora de adecuar la ley de mecenazgo al resto de países de la Unión Europea, donde se facilitan las donaciones desde el sector privado. La ley de mecenazgo y la modificación fiscal, el apoyo al mecenazgo, esto es algo que depende del Ministerio y que nosotros, desde luego, trasladaremos al Ministerio porque entendemos que es una posición que debe ser fortalecida en nuestro país. Enfermería participa en gran cantidad de proyectos que están en marcha en Incliva, cuya misión es trasladar los avances de la investigación biomédica a la práctica clínica, a la cama del paciente. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Lavado de Manos y por este motivo el Hospital General Universitario de Valencia ha organizado una jornada sobre la correcta higiene de manos. Basta con ponernos solución hidroalcohólica, frotar bien la palma de la mano con los dedos bien abiertos. Después giramos las manos y primero una por la parte de arriba y después la otra. Sin olvidar los pulgares que también son muy importantes. La parte alta de los dedos también los frotamos contra la palma de la otra mano y por último las uñas. En tan solo 30 segundos hemos hecho un correcto lavado de manos y vamos a comprobarlo. La risa nos hace ejercitar los músculos. Es un analgésico natural y fortalece el sistema inmunológico. Son solo algunos de los beneficios y en el Colegio de Enfermería de Castellón hemos estado en un taller de risoterapia con profesionales. Porque si los profesionales tienen buen estado físico y mental, eso se traslada al paciente. Aunque no lo parezca, están intentando presentarse. Eso sí, sin pronunciar las vocales de sus nombres. Estos ejercicios forman parte de un taller de risoterapia. El objetivo es volver a ser niños y jugar como si estuviéramos en el patio del colegio para pasar un buen rato y reírnos. Porque la risa es un analgésico natural y tiene muchos beneficios. Cuando nos reímos estamos haciendo ejercicio físico, abdominales, músculos de la cara, etcétera. De hecho, 20 minutos de risa equivalen a una hora de ejercicio. Y en esta clase han disfrutado muchísimo. Que no solamente mueves los músculos de la cara, sino todo el cuerpo, porque aquí estamos haciendo ejercicios de toda clase. Es la primera vez que vengo a un curso de estos de risoterapia. No sabía cómo iba a ser. Y bueno, muy bien. Estoy sorprendida de lo divertido que es. Bailar con un vaso sobre la cabeza o el cambio de silla han sido algunos de los juegos que se han practicado en esta clase, en la que las participantes se han disputado en los primeros puestos en cada juego, entre choques y risas. El próximo lunes, 12 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica. Dos patologías de origen desconocido que se caracterizan por un dolor crónico musculoesquelético generalizado. Hoy recordamos que el ejercicio físico es un buen aliado para reducir los síntomas. La fibromialgia es un trastorno que causa dolores musculares y fatiga. Más del 80% de las personas diagnosticadas con esta enfermedad son mujeres. Muchas de ellas pertenecen a asociaciones y participan en talleres como el que se organiza en el Centro de Salud La Fábrica de Alcoy en Alicante. Contenta pero disgustada porque somos muchas enfermas y orgullosa de poder compartir vivencias y experiencias y consejos y ayudarnos unas a otras. Os he hecho más fuerte porque antes he estado más de caída, tenía más, no sé, más hundida. Formar al paciente dándole información clara y consensuada, pues eso ya es una ayuda al paciente porque sabe un poquito ya cómo tiene que trabajarse. La fibromialgia ha provocado dolor crónico generalizado, a veces difícil de explicar a otras personas, incluida la familia. Tengo en nombre de todos vuestros hijos e hijas para apoyaros y estar aquí con vosotros al menos en esta hora. La sintomatología y el diagnóstico de la fibromialgia, el que más mal le fa a la persona y más le ha espalda, pienso yo que es el no reconeixement social. Una enfermedad que es para siempre y que hay que trabajar para combatirla. El ejercicio es un buen aliado. El Tai Chi a mí me va muy bien y mentalmente me ha sentido mucho porque me he mentalizado que el dolor que tengo, lo tengo que tener. Entonces no me desespero. Pues recordando este taller que ofrecía una enfermera en Alcoy hace tan solo unos meses, nos despedimos. Ya sabéis que las noticias vuelven en tan solo una semana. Os espero. Adiós. 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 Adiós.